Muchas gracias queridos compatriotas, muchas gracias a todos ustedes, congresistas, alcaldes, compatriotas en general, esta es una obra que nos llena de orgullo de que se pueda trabajar el concepto de responsabilidad social de las empresas que hoy día se afincan en Arequipa y comienzan a construir desarrollo. Porque con esto, como lo han dicho ya los que me han antecedido la palabra, resolvemos integralmente lo que es el tratamiento de las aguas servidas para Arequipa. Y hay que recordar que Arequipa es un reto porque hoy día Arequipa tiene más de 1.200.000 habitantes, entonces no es fácil resolver el problema de una ciudad que está creciendo y que cuando ustedes la sobrevuelan van a ver que en las zonas áridas que normalmente no había población, hoy día vemos casitas, vemos que van creándose asentamientos humanos y que con el tiempo van a demandar pistas y veredas, agua potable, electrificación y así se ha venido construyendo no solo Arequipa, sino el Perú. Es por esto que también nos importa a nosotros no solamente el tratamiento de las aguas, sino nos interesa la planificación de las ciudades y alentar a hacer una planificación ordenada. Esas son tareas que le damos al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y en este caso, el trabajar con este tipo de inversiones que superan los más de 1.000 millones de soles, que es básicamente la predisposición, el trabajo de confianza de la empresa, la población de Arequipa y que esta empresa inicie su segunda etapa o su ampliación, son pues al final actividades que van a redundar en la economía de Arequipa. Arequipa hoy día se está convirtiendo, después de Lima, prácticamente en la ciudad más moderna del Perú. Y eso es muy importante porque estamos invirtiendo en Arequipa lo que probablemente no se invirtió antes. En el año, me parece, 2013, en Chivay, hicimos un consejo de ministros descentralizados donde hemos comprometido prácticamente 5.800 millones de soles. Y solamente hoy día en la cartera de transportes y comunicaciones vamos superando los 3.500 millones de soles. Y en general, ya hemos pasado los 5.800, estamos bordeando los 6.800 millones de soles y podemos llegar a los 7.000 antes del 28 de julio del 2016 porque estamos trabajando una serie de obras. Desde las carreteras que estamos pavimentando en la costa que permiten articular una vía paralela a la Panamericana y que hemos ido inaugurando, que terminarán en el desvío Quilca, las carreteras que penetran hacia la zona surandina de Ayacucho, a través de Ayauca, Coracora, y otras carreteras más, Chala, hacia Parinacochas. Las carreteras que salen de Pauca, del Sarasara, de las zonas de pausa y que van a bajar por Cotahuasi, Chukibamba, Plao, y la otra que va por el Valle de los Volcanes. Ni qué decir de las carreteras que van por Imata, Oscoyo, Negromayo, uniendo Arequipa con Cusco. Y la plata que hemos invertido y que le hemos dado al gobierno regional, más de 100 millones de soles en lo que va de la gestión para la variante Chumayo, para hacer una cosa mejor y de acuerdo a lo que necesita hoy día Arequipa. La modernización del aeropuerto de Arequipa, que son más de 60 millones de soles. Y así podemos seguir contando las carreteras que se van haciendo. Hemos creado el programa ProPuentes, donde en Arequipa se están financiando 22 puentes y vamos a seguir trabajando lo que es el desarrollo para Arequipa. En esta gestión le hemos dado cobertura de celulares a más de 76 localidades que antes no tenían ningún tipo de cobertura. Estamos presupuestando lo que es la modernización del Hospital Goyoneche y otros centros de salud que se requieren. Y sin descuidar la modernización y la construcción de colegios de alto rendimiento, como los colegios emblemáticos y otros colegios más. Porque tenemos que avanzar en todos los sectores. Arequipa hoy día tiene otros proyectos más, como es Mages Iguas II, que ya está en ejecución, como es el gasoducto surperuano que va a beneficiar a Arequipa. Entonces, y la ampliación del puerto de Matarani. Inversiones privadas, inversiones públicas, asociaciones públicas privadas, es decir, en Arequipa se están moviendo miles de millones de soles en inversiones que se vienen haciendo en infraestructura, en salud, educación, y trabajando de la mano con sus alcaldes, con sus gobernadores regionales. Desde acá decirle a los alcaldes de que vamos a seguir apoyándolos. Y si sale rápido este corredor de Socavaya, lo apoyaremos también, porque necesitamos mejorar también el transporte urbano en Arequipa. Así que esas son inversiones que estamos haciendo en Arequipa. Y creemos que esto es fundamental para lo que es la lucha contra la pobreza y contra la desigualdad. Por eso, no me cansaré de señalar que en este gobierno no vamos en ningún momento a abandonar Arequipa. Tal vez no pueda venir con mucha frecuencia porque el tiempo que uno tiene que darle a cada región es fundamental. En algunas se puede viajar más, en otras tal vez no hay la oportunidad de viajar a cada rato, pero lo que es la inversión, lo que es los presupuestos, eso no lo descuidamos, eso les estamos dando de todas maneras para que Arequipa siga creciendo. Y qué bien que hoy día Arequipa tiene una de las plantas más modernas, no del Perú, sino de América Latina, este tipo de plantas con tecnología de punta. Antes de llegar acá, he sobrevolado el área y he visto lo que es la magnitud del proyecto Cerro Verde. Así que trabajemos juntos con paz social y con beneficio a las comunidades, a los vecinos, que ellos esperan también que este desarrollo llegue a ellos. Es por esto que nosotros queremos exhortar a las empresas privadas a que sigan apostando por Arequipa, a que sigan invirtiendo por Arequipa. Saludar a las empresas que aún en épocas de desaceleración de la economía, en épocas en las cuales los precios de los commodities, los precios de los minerales, de los metales, no están como hace 5 o 8 años, se sigue invirtiendo y se sigue expandiendo proyectos. Hoy día los precios del oro, la plata del coche, todavía no recuperan su nivel de 50. Probablemente ya no se han reducido en esos niveles, pero sobre todo que ya hemos iniciado un proyecto y tenemos que seguir para adelante, porque este proyecto también depende mano de obra de trabajadores, depende en familias arequipeñas y también hay muchos proyectos de Arequipa que también están de la mano con este tipo de inversiones. Así que todos de la mano, como peruanos, como arequipeños, a seguir trabajando por el Perú y aprovechar también para en estas fiestas navideñas y año nuevo un abrazo fuerte y que se una a la familia y que trabajemos todos por el desarrollo de Arequipa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.